¡Suscríbete al canal! Un sandbox perdido en el tiempo publicado por SEGA y desarrollado por el estudio Edge of Reality, los cuales nunca fueron el equipo más grande de la vida. Para temas que nos interesan, fueron los responsables de portear el Spider-Man de Neversoft al Nintendo 64. ¿Saben? Creo que de todos los que tengo en la lista, este era el que más curiosidad le tenía, puesto que según noté en el pasado, estaba muy inspirado en Hulk Ultimate Destruction, el cual es un juegazo. Pero vaya dolor de cabeza que me estaba esperando. Basado en los acontecimientos de la película protagonizada por Edward Norton, aquí somos el mandadero de todo Cristo. Hulk, la bestia descontrolada, siguiendo órdenes en una etapa donde se supone estaba más desatado que nunca. Y jamás mejor dicho. Como detalle que no mejora la experiencia para nada, los actores principales de la cinta repiten sus papeles en este proyecto. Con la fama de payaso que tiene Norton, no me quiero imaginar su cara al saber que tenía que trabajar en algo como esto. De cualquier forma, si algo podemos destacar, es que la ciudad en la que jugamos cuenta con un grupo de easter eggs considerables. Cosas que rompían incluso la lógica del UCM en ese tiempo. Hay autobuses con el logo del Daily Bugle de la trilogía de Raimi, eso sí, pintados de amarillo. El edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos. Ese tipo de cosas que rompían las reglas, de modo que uno de niño puede llegar a confundirse. Es más, yo lo estoy ahora. Siguiendo la premisa de la cinta, debemos encontrar una cura para Bruce Banner. Por lo que nuestras tareas principales, por encima de todo, será buscar que el gigante Esmeralda sea eliminado. Ya que es peligroso tenerlo suelto, y nunca mejor dicho, pues tenemos la libertad de aniquilar todo lo que tenemos enfrente. En serio, no sé cómo quieren disimular ese final agridulce donde Hulk sí es el héroe de la película. Aquí revientas autos, puedes lanzar civiles por los aires. Es muy bueno el verdecito no parece ser. Además, sigue la pauta de este tipo de títulos, agregando personajes y villanos de los cómics para alargar toda la experiencia. Y lo digo en el peor de los casos, porque la duración… Dios mío. Decir que se alarga más de lo que debe ser es muy amable. Las misiones no dejan de aparecer, y el sentimiento de repetición es constante, pues casi todas las misiones tratan de hacer lo mismo una y otra vez. Y no ayuda nada a ver cinemáticas tan mal hechas donde los personajes parecen pedir a gritos la muerte con cada palabra que sale de su boca. Ah, y saben, es curioso porque algunos gestos y ruidos que hace Hulk al pelear, saltar o moverse, parecen robados o reciclados de Ultimate Destruction. Y flojos. Y hablando de flojera, hay niveles que ni siquiera tienen cinemáticas para presentar o terminar un nivel. Te encuentras con una pantalla azul, una foto y una llamada telefónica o una grabación de alguien que quiera una bestia verde y destructiva suelta por la ciudad para conseguir algún componente que según él, es importante para algo. Y retomando el tema de Edward Norton, dando voz en este juego. ¿Cómo se nota que estaba obligado por contrato? Su trabajo aquí pareciera que lo hace tan mal como le es posible. Si alguien no lo conociera, podría incluso pensar que es un mal actor, cosa que obvio no es. Me parece curioso que en este tipo de títulos dejaban tan claras las intenciones de solo vender, que preferían tener intérpretes por obligación, en vez de contratar a alguien que esté acostumbrado a este medio, pero no era el caso. De cualquier modo, el sufrimiento real llega con el gameplay que, madre mía, se convirtió en uno de los más terribles que he probado con diferencia. Cada aspecto de esta cosa tiene al menos un problema que lo hace o poco cómodo o de plano hecho con las patas. Lo más básico de la lista, el desplazamiento. Bueno, nuestro héroe Esmeralda parece tener un escenario en una pista de hielo, pues al correr sentirás que se resbala en toda la superficie que pisa. Incluso la direccional para saber qué enemigo debes golpear, está mal pudiendo soltar ataques en objetivos que no seleccionaste personalmente. Nuestro escenario es una Nueva York, que parece hecha con detalles cercanos del Xbox 360, pero con el potencial gráfico de una PlayStation 1. La distancia de dibujo es nula, podemos ver unos metros delante de nosotros, pero más allá veremos siluetas, un desenfoque ridículo para la época, y consideremos que este juego salió un año después de Spider-Man 3, y el mismo de GTA 4. Se entiende que había limitaciones de presupuesto, pero si no podían aprovechar el mundo abierto, mejor no hubieran hecho algo de mundo abierto. Y es que las misiones son repetitivas hasta el hartazgo, que si vigila esto porque se lo roban, que si destruye este edificio, que si derrota este grupo de enemigos rápido, que se escapa un villano que debes derrotarlo. Pero la base del objetivo de cada misión es horrible, y siempre tienes que destruir algo, porque bueno, somos Hulk. Pero lo pésimo que se siente controlar al grandulón hace que no den ganas de seguir. Tiene sus detalles, como diferentes habilidades, las cuales puedes usar con una barra secundaria que puede llenar a punta de madrazos, desde chocar las palmas para generar una onda expansiva, hasta dar grandes golpes en el suelo y generar grietas que aturden a los rivales. Si cuentas con el indicador al máximo, tienes la oportunidad de realizar un ataque con más fuerza que abarque un rango mucho mayor. Aunque para esto debes mirar una larga animación. La variedad de enemigos es amplia, eso hay que reconocerlo, desde simples soldados hasta robots asesinos, tanques y helicópteros. Estos últimos vulnerables a objetos que podemos lanzar, o el golpe aéreo que intentó replicarse de la misma forma que en Ultimate Destruction. Sin éxito. Y es que todo lo que este juego intenta rescatar de esa vieja experiencia, lo hace peor. Podemos derrumbar edificios, dar grandes saltos, escalar muros, lo cual es incómodo de sobremanera, y muchas otras cosas. Tenemos la diferencia de que esta Nueva York no tiene carisma ni está bien programada. Por ejemplo, los civiles tienen muy mala vista y no reaccionan ante un gigante como Hulk, a no ser que estés dos pasos delante de ellos. Los jefes son un tremendo dolor de cabeza en el mal sentido. Siempre te explican cómo puedes vencerlos, pero el proceso es aburrido y en ocasiones difícil de conseguir a la primera. Esto si no tienes la noción clara de cómo vencerlos, pues en ocasiones se te pedirá hacer un tipo de movimiento específico para aturdirlos. Además, son secciones que aunque deberían sentirse épicas, lo cierto es que son frustrantes y sin mucha emoción generada al jugador. Y no quiero dejar fuera a uno de los sistemas de mejora peor aplicados que he visto, pues mientras otros entregan movimientos cuando avanzas en la historia, usan un árbol de habilidades o mínimo una tienda, aquí para desbloquear nuevos movimientos tienes que cumplir objetivos secundarios del título, como encontrar coleccionables, cumplir retos y hacer misiones secundarias. Yo fui a lo que iba, sin ganas de completarlo al 100%. Me pareció algo muy desgastante, sobre todo porque muchos de los grandes ataques ni siquiera se sienten como realmente útiles, por lo que la recompensa no está a la altura de los retos que nos están poniendo enfrente. Ok, digamos que eras gran fanático de este juego, si algo puedo decir para consolarte es que los trajes secundarios están realmente impresionantes. Los seleccionaron bastante bien desde la Hall Buster de Iron Man hasta el Hall Gris, aquí sí hicieron su tarea, bien hecho. Otro aspecto que me parece destacable es el nivel de destrucción, pues todo lo que hay en la pantalla puede reventarse sin pestañear. Supongo que por eso el nivel de detalle a lo lejos es tan malo, pero entonces no debieron aventurarse a ser un juego de mundo abierto. Fuera de eso, toda la ciudad es nuestra, podemos levantar autos, lanzarlos, reventarlos, usar civiles como muñecos de trapo, bueno, realmente somos imparables. Lástima que el gameplay no funciona de la manera correcta, porque habría sido genial disfrutar de esto bien hecho. Jugué la versión de Xbox 360 y Dios mío, los bajones de frames son criminales, y no lo hace injugable pero tampoco puedo ignorarlo, está muy puerco. Incredible Hulk me frustró más de lo que puedo admitir. Dejando de lado los errores de desarrollo, siento que de base, este no debía ser un juego de mundo abierto. Tiene muchos tipos de misiones que no sirven, además de romper con la idea y el concepto de la propia película, donde teníamos a un Bruce Banner que intentaba contener a Hulk en toda la historia para no desatarse o lastimar a alguien. Pero acá entre cinemáticas el grandote está desatado, es por concepto un título que no está en el género correcto. Permitirle tanta destrucción al jugador cuando el personaje principal trata de evitarla y la aborrece, es que no tiene sentido. Debería ser que cada transformación de Hulk sea coherente o que el personaje esté en una situación de constante conflicto que lo obliga a mantenerse en este estado, pero no es así. En la película, Bruce se esconde del ejército de formas muy discretas, y aquí entre misiones puedes reventar toda la ciudad como si no te importara nada. Es que entre más lo piensas, no tiene sentido. Nada de lo que es controlar este Hulk. Tener un juego donde el foco principal es la destrucción y haces que el jugador se sienta tan bien con ella, bueno, ignorando el terrible gameplay. Cuando la trama trata de adaptar una historia donde el protagonista quiere evitar que destruyas la ciudad, algo se está haciendo mal, por ahí le dirían disonancia a la ludonarrativa. Así que, sin duda alguna, o al menos hasta que hagamos el video de Iron Man 2, este es contendiente a uno de los peores juegos que he jugado en mi vida. ¿Pero tú qué opinas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!